Este es Felipe Calderón. Él nos dio un curso, yo lo admiraba pues como un joven político y después pues nos hicimos amigos. Me costó mucho trabajo que me hiciera casa, más o menos dos años, pero pues finalmente ya cayó. Es un hombre de un gran corazón y de una gran inteligencia y pues bueno, me enamoré de él. Y comparto con ella no solo el amor que nos tenemos, sino también el amor que tenemos por nuestros tres magníficos hijos. Yo creo que es un papá que cuando los hijos crezcan van a estar muy orgullosos de él, no solo como líder político, sino como padre de familia. Yo no tengo la menor duda que puede ir con toda seguridad para pedirle a las mujeres y a los hombres de este país el voto por él. Valor y pasión por México. Felipe Calderón, presidente.